Digo, claro, porque nosotros, después ya lo vamos a presentar y lo que acaba de decir nosotros trabajamos al revés, trabajamos durante, que no hay energía, no hay nada, nosotros trabajamos con la peor posición que puede haber, no tenemos logística nosotros no usamos la tecnología digamos, podemos caer, puede caer todo el sistema que nosotros seguimos funcionando con nuestra radio. Estuve muy lento ahí, gracias. Tenemos que anotarnos ahí las direcciones de los chicos porque si se viene La Apocalipsis. Se hay que salir con el sable para matar zombies y hay que correr a la casa de los chicos, porque ahí nos organizamos. Hoy es el día del radioaficionado, argentino, exactamente, lo vamos a saludar porque están aquí en Radio Nacional Esquel, Roberto o Marcelo Sánchez, vamos a situarlo ahí, Marcelo Sánchez y Clemente Rojas, que pertenecen, esto lo voy a decir al Radio Club Ciencia y Tecnología LU2WR del Oeste del Chubut. Whisky Romeo. Bueno, pero está bien. Gracias por venir a ambos dos, eh. No, gracias a vos por la invitación y por supuesto que a todos nos sirven para hacernos conocidos en esto, en lo que es el tema de la radioafición. Las disculpas por ahí porque no saludé, así que buenas tardes. No solamente para ustedes. Mirá, yo te diría. Y no para la audiencia que tal escucha. Te diría que la entrada que hiciste es la entrada que mejor del año que he visto hasta ahora. Me gusta esa forma de entrar acá en el programa. Así que muchas gracias por empezar de esa manera. Vamos al punto central para arrancar. ¿Qué es un radioaficionado? ¿Qué hace? ¿Qué es un radioaficionado? ¿Con qué trabaja? Es amplio. Acá el presidente la tiene muy clara. Es amplio. Es amplio. Para hablar es. Para eso es. Es amplio, muy amplio. Primero y de todo es muy colaborativo porque en esto de la radio en realidad, a ver cómo te puedo decir, nació en 1900, fue la primera, digamos, la primera salida al aire en 1921. Y en 1922 se armó la radio, el radio, digamos, el Radio Club Argentino. Desde ese entonces, imagínate hasta ahora todo lo que ha avanzado. en ese momento, no porque estaba yo, porque si no digo, bueno, este vino antes de Colombia, entonces, es que empezás a trabajar, empezaron a trabajar con cosas muy básicas, muy nada de tecnología. Se armaban sus propios aparatos, tanto de receptor como transmisión. Bueno, pero el radioaficionado lo que tiene es, no es mezquino, no es egoísta. Todo lo que aprende hoy se lo enseña a otro. No le sirve de nada que se lo quede. Porque nosotros trabajamos sobre, a ver cómo te puedo decir, su mismo objetivo. Queremos comunicar. Esa forma que tenemos es muy social, puramente social, mientras que no estamos en emergencia. Cuando estamos en emergencia, ustedes ya lo han visto, nos reunimos rápidamente por un teléfono, si está, o por la misma radio. Estamos convocados. De hecho, nosotros seguimos tomando mensajes a pobladores que lo hacemos a través de un radioaficionado también, que nos hace el de vínculo entre... Eso se llama puente. Puente, exactamente. MPUENTAS, MPSP, con otras, con otras. Nosotros estamos trabajando ahora también. Es largo el tema de la radio, después vendremos con otra. Tranquilo, tenemos tiempo. Yo puedo arrancar con una, yo puedo arrancar con una que puede estar buena. Normalmente nosotros cenamos 19, 19.30. Cualquier cosa. Por ejemplo, una pregunta que tengo, así, hoy, hoy, alguien quiere ser radioaficionado, ¿qué necesita? No, es muy poco lo que necesitas. Nosotros, por ejemplo, como recién nos hemos formado, hace ya con esto que era casi un año que estamos, ¿viste? Porque es muy tedioso, digamos, poder juntar, hacer una asociación sin fines de lucro como es radioaficionado. O como otras también. Entonces, bueno, todo lo que representa, digamos, la parte, la parte legal es pesadita. Entonces, fuimos paso a paso, nos llevó estos cinco, siete meses, ocho meses y ya estamos constituidos como radio club. Eso nos da la posibilidad a nosotros de poder trabajar para organizar cursos para quien quiera capacitarse. Entonces, tomás un curso a través de los radio club que es la única forma que tenés para entrar en el NACOM, digamos. Tenés que hacer un curso en los radio club y una vez que obtenés el curso, digamos que ya lo probás, nosotros hacemos toda la movida en la parte de NACOM para que vos tengas tu licencia, que es la que les va a cerrar. Total. Perdón, Marucha, tenías... ¿Cómo llega cada uno de ustedes a este mundo maravilloso? Marce. Bueno, por ejemplo, a mí, yo soy técnico en electrónica. Desde chico me fascinó lo que es la electrónica. ¿Soy el que desarmaba todo cuando eras chiquito? Cuando eras chico, sí, me acuerdo que, no sé, tercer grado de la primaria me inventé un helicóptero con motor y me llamaban a la directora que lo veía y hacía esas cosas. Empezaba a experimentar más. Después, cuando ya fui adolescente, estudié electrónica, bueno, recibí técnico en electrónica y lo que es comunicaciones, yo lo empecé, a mí tocó el servicio inmunitario obligatorio y como sabía electrónica, ¿a dónde me mandaron? a comunicaciones. Entonces, ahí, bueno, ya empecé a experimentar con lo que es equipos de comunicaciones y ahí empezamos a instalar antenas y ahí vino la, digamos, la afición de eso. Igual, te comento, yo soy radio aficionado, o sea, que tengo la licencia no hace muchos años, hace poco. es como que manejaba sin la licencia de conducir, pero sabía manejar. Entonces, bueno, como me, este, yo tengo, iba a poner una antena en un vehículo y me decían, viste que los controles que andaban, venía por ahí, si no sos radio aficionado, o sea, si no sos, no tenés los equipos homologados, tal, no tenés un compromiso. Entonces hice el curso, a ver, y ahí, bueno, al tener la licencia, bueno, me invitaron a formar el grupo este, que yo a él lo conocía de antes, pero por otras cuestiones y, y sí, sí, es más, él tenía su, me acuerdo, tenía su, ¿cómo sería? su QTH y me acuerdo que tenía todos los equipos ahí. Voy a ir a su lugar, ¿eh? Y ya no, ahora ya, digamos, ya tiene un salón grande donde da los cursos, y ya es otra cosa, ya es, digamos, algo más profesionalísimamente, profesional. Sí, sí, ¿Por qué tenés que tener una licencia? ¿Qué cuestiones hay, a ir andando? Bueno, una de las cosas que fue que, eh, dijo Marcelo, es que legalmente para manejar un equipo de comunicación debes tener una licencia, digamos, porque si no estarías, en este caso, por llevarlo a algo más trágico, tenés un arma y no tenés el permiso. Resulta que no la sabés usar. Claro, ¿qué cosas podrías vos hacer por ejemplo, en qué, en qué complicaría, por eso, por eso justamente lo preguntaba. Bueno, algo muy fácil, digamos, la gente, todos nos somos de, digamos, de buena acción. Vos tenés un equipo de mano y vos podés, como nosotros decimos en la jerga de radio aficionados, vos podés estar metiendo QRM en la gente que está haciendo la parte de la emergencia, está trabajando bomberos. Es que no te deja, no te deja, no te habilita, ¿no entendés? O sea, genera interferencias, bloquea las comunicaciones, a las fuerzas de seguridad, en este caso. hoy en día, es muy fácil comprar, vos, por cualquier, este, por internet, compras un Handy, y lo usan, muchos lo usan para, hay unos que son, las frecuencias VHF, y UHF, y que hacen con los, esos Handys, los usan para, inhibir la señal de los vehículos, y entonces, cuando vos cerrás el vehículo, vos cerrás el vehículo, y el vehículo no cierra, y es con un Handy, y lo inhibís la señal. ¿Lo han vivido? ¿Saben de qué ha sucedido? ¿Y sucede acá? Sí, sucede acá, en todos lados, o sea, viene gente de otros lados, y lo hace, y ya pasa, viste, el dato, como moverte. Y se puede, digamos, si vos te metés en una, yo no tengo ni idea, ¿eh? Estoy hablando parada en la ignorancia, si te vamos a meter en una, en cualquier frecuencia, escuchar, te podés meter en cualquier frecuencia, podrías escuchar la, un operativo policial, que tampoco está en el sentido, lo podés hacer, hay equipos, por ejemplo, que son encriptados, que usa, por ejemplo, el ejército, esos no, esos no, porque son, es otra tecnología, claro, acá se usa, básico, están como equipos liberados, sí, liberados, y vecinos, se puede escuchar, ¿no? Sí, mira, en este caso, yo siempre hago, hay equipos, que te escanean los celulares, como digamos, que todo viaja por frecuencia, todo viaja por frecuencia, ping, equipos de VHF, que caminan, toda la banda recorren, entonces, vos te ponés a escuchar, a donde hay algo, que tac, él para solo, te interesa, te enterás muchas cosas, es una pregunta, yo me he impactado, no sé qué pasó, yo no sé qué pasó, yo estaba parada, en la poli, en el auto, en la poli, y mi radio, empezó a sacar, una conversación, de otras personas, sí, eso sabes por qué pasa, porque, me parecía que estaban hablando, de un fiambre, se interactúan, porque como están tan cerca, y ha estado una frecuencia cerca, se interactúa, digamos, es como, si vos tuvieras otra radio, acá al lado, y los dos transmiten, ha pasado en algún momento, era efectivamente, una conversación, entonces, eso que yo escuché, en la radio, de mi radio, digo, la radio del auto, sí, ahí sucede, sí, sí, volviendo hacia atrás, de tu pregunta, eso, que por ahí se me va, digamos, uno como, digamos, como civil, poner que yo no tengo, no tengo, este rango, de tener una, de ser radioaficionado, y yo estoy con un handy, soy consciente, de lo que tengo en la mano, cuando yo estoy circulando, ruta, calle, lo que sea, yo como ciudadano, lo puedo utilizar, pero lo puedo utilizar, como corresponde, si ponerle, yo tengo la frecuencia, de bombero, policía, y veo a quien le llego, yo me anuncio, quién soy, y pido, qué es lo que necesito, vamos a hacer en este caso, Clemente Roca, con una emergencia, hay un auto volcado acá, no hay nadie, no lo puedo ayudar, no me mandás, policía, bombero, mandame ambulancia, mandame todo a este sector, pero qué pasa, ya estás identificado, si no tenés una identificación, como la nuestra, ponerle que si voy, soy radioaficionado, soy fulano de tal, siempre, también, la parte ciudadana, también puede trabajar, lo que pasa, es que hay que, concientizarlo, si vos tenés un equipo, siempre lo llevo al extremo, como tener un arma, no registrada, entonces, si no tenés registrado, un equipo de comunicación, podés trabajarlo, pero, solamente para la emergencia, por ahora, no es obligatorio, estar registrado, ah, eso me refiero, es obligatorio, estar registrado, si enacom, por ejemplo, viene y hace, hace toda una requisa, ponele taxi, remito, los que tengan antena, le dice el permiso, porque ellos tienen que sacar, una licencia comercial, nosotros, las buscamos de otra forma, que cada cinco años se renueva, y ellos las tienen que pagar, todos los años, pero, tiene que estar homologado, tiene que ser un equipo, de frecuencia fija, cosa que ellos no puedan, escañar por todos lados, que solamente, esté parado, en la frecuencia que ellos, o que el enacom, le da. ¿Cómo es la utilización, o el recurso, que utilizan ustedes, diariamente, o con qué periodicidad, lo utilizan, y de qué manera, cuál es el uso común, después vamos a ir, a estos puntos más fuertes, que quiero agradecerle, a Marcelo Sosa, que fue quien me dijo, la gran labor, que utilizaron ustedes, que fueron ahí, en los incendios, Sí, con los incendios, bueno, fuimos convocados, por, defensa civil, que ahora es protección civil, este, porque ellos tenían, un inconveniente, cuando fue lo del incendio, tenían zonas, que se llaman zonas muertas, que no hay comunicación, voy a darte un ejemplo, acá cerca, en Esquel, y Valle Chico, Valle Chico, es una zona, que no hay comunicación, o nada, que es por la montaña, que tenemos ahí, bueno, lo mismo pasó acá, en el, cuando fue el incendio, porque tienen una parte, que por ejemplo, no podían comunicarse, del lago, a Esquel, por las montañas, entonces nosotros ahí, pusimos una repetidora, y hacíamos los puentes, a Esquel, y teníamos la, la comunicación. De molesto, porque era un mundo fascinante, porque era un mundo fascinante, porque era un mundo fascinante, todo ese tiempo. nosotros hacíamos turnos, las 24 horas, y nos turnábamos con, con este, aparte de la, de la, gente de la comisión, eh, habían, muchos socios, que colaboraron, eh, con los turnos, eso, hacíamos turnos de, por ejemplo, ahí hacíamos, eran, estaban cubiertas las 24 horas, pero hacíamos turnos de, de 8 horas, y nos íbamos rotando, y teníamos que ir hasta arriba, hasta la, hasta donde era la parte del incendio. Primero, empezamos a hacer los, los turnos dentro de un vehículo, se puso un mástil, se instaló la antena, y adentro del vehículo, hacíamos, bueno, era nuestro puesto comando, digamos. ¿Cuánto tiempo estuvieron así? Y no, estuvimos, hasta que terminó el incendio. ¡Wow! Y nos corrió, en un momento nos corrió el, el fuego. Literalmente, estás contando esto. Sí, 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 es más, el ejército nos prestó una, una carpa, nosotros estábamos trabajando, nos agarraban la interferia, ahí estábamos, en el vehículo. se pidió, bueno, el ejército, preguntó qué necesitábamos, porque dentro del, 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 del grupo de radio aficionados, hay muchos ex militares. O sea, yo soy ex militar, después está, hay varios que son ex militares, y tenemos contacto con la gente del ejército. Entonces, cuando se preguntó, qué necesidades teníamos, bueno, era una carpa. Ya sabían más o menos lo que es. Sí, porque fueron, en un perro de minutos, le interraron una carpa. Perfecto. Así que ahí ya hicimos el puesto comando, eh, dentro de la carpa. Ahí estuvimos hasta que nos corrió, el, cambió la dirección del viento, y nos, estuvimos, tuvimos que salir ahí. De evacuar, de evacuar. Sí, ahí no. Desarmar la carpa. Como estaba, en la sitio de arriba. Sí, salir, ¿viste? porque había cambiado la dirección del, del viento, y, este, ahí se, se, hizo después el puesto comando, en la laguna, el carajo. Ahí se armó. Ahí se armó, ahí arriba, buscamos, eso es lo que hacemos, buscamos lugares estratégicos. Los lugares estratégicos son a ver qué es lo que tenés despejado, buscar lo más alto, lo que mejor podemos hacer de subir con nuestros vehículos, cosa de que no puedes ver lo que necesitamos, que es la alimentación. Necesitamos la energía. Entonces, nosotros lo que hacemos con el mismo vehículo nuestro, o quien está en ese momento, enganchamos a la batería y nosotros seguimos trabajando. No nos hace falta energía de afuera. Si la tenemos, la usamos. Si tenemos tecnología, la usamos. Pero si no la tenemos, en el peor de los casos, la estación sigue funcionando. Yo aprovecho esto para saludar. Estamos aquí en Radio Nacional Esquel con los chicos, con Roberto Marcelo Sánchez y con Clemente Rojas. Son radio aficionados a quienes esquel pertenecen al Radio Club Ciencia y Tecnología LU2WR. Ricky Romeo. Del oeste del Chubut. Ya te vamos a poner en órbita. Dale. Y aprovecho esto. Tal vez yo estoy errado, pero tengo la ley de sensación de que en todo lo que, la gran cantidad de chicos y chicas y gente que trabajó en los incendios, que fueron muy con justa razón, muy mencionados, etcétera, da la sensación que el laburo de ustedes, que fue fundamental también, quedó un poco relegado a través de los medios de comunicación o para el común de la gente. Si bien muchos sabíamos, por estar acá dentro de los medios de comunicación, me parece que faltó más. Esto, yo, mala mía, ¿eh? Aprovecho mala mía por ser hoy y reivindicar el laburo que han hecho. No, yo creo que no. Nosotros no. Yo creo que no. Estamos seguros. Una de las cosas también de la normativa, de lo que yo te dije anteriormente, nosotros no hablamos de religión, no hablamos de política y no hablamos del dinero. Eso ya está estipulado por ley. ¿En el club o en general? No, a nivel de radio. Ah, a nivel de radio aficionado. Nosotros no hacemos nada. Digamos, de estas tres cosas que te dije, a pesar de que vos escuchaste recién, hay gente de, digamos, radio aficionado, que son militares. Nosotros tenemos el padre Cura, que es... ¿El de Treverín? No, no, acá. Sí, el padre Pedro. Ah, el padre Pedro. Polaquito. El polaco Pedro es un... Él no viene a mezclar las cosas. Él viene a hablar por radio con nosotros. Y tal, y así viene un médico, viene un ingeniero, hablamos por radio. Y a la pregunta tuya, es, digamos, ¿cómo te puedo decir? La convocatoria es sin fines de lucro para nosotros. Con más razón, digo. No, 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 no estamos... Ni tampoco queremos, este... Necesitamos una marquesina ahí que... No, no lo hacemos. Si viene, bueno, bien. Bien recibido, sí, claro. El reconocimiento no vamos a ir porque está siempre bueno tenerlo, ¿viste? Exactamente. Y, bueno. ¿Recuerdan algún otro momento complejo que les haya tocado participar? Tanto juntos como individualmente cada uno? Mirá, por ejemplo, nosotros como empezamos... El debut nuestro fue en el incendio. ¡Uf! Ese. Porque recién habíamos... Se había formado el Radio Club. No teníamos todavía la licencia. Estábamos operando con la licencia de Comodoro. O sea, para cualquier trámite que había que hacer, teníamos la licencia de Comodoro, que era... ¿Cómo era la...? El Eudo-Wikial. Sí, que era que nos prestaba, digamos, para cuando vos querías... Alguien quería hacer el curso y tenía que rendir, usábamos... Utilizaban esa licencia. Claro, hasta tener la nuestra. Claro. Y hace poquito, bueno, tuvimos nuestra licencia y ahora, digamos, que ahora sí estamos habilitados para todo. Para, por ejemplo, para el que quiera renovar la... Se haya vencido la licencia, la podemos renovar. Ustedes tienen la capacidad de hacerlo. Sí, sí, renovar. Para gestionar, por ejemplo, si alguien quiere, por ejemplo, algún medio de transporte, remis, taxi, quieren solicitar su licencia comercial, se la podemos hacer nosotros, todos. Estamos habilitados para todo. Y en el día a día, ¿cuál es el uso? En el día a día, por decir la forma, ¿no? En la cotidianeidad. ¿Cuál es el uso? Y más como un entretenimiento, un hobby, digamos. Quiero ir ahí, por favor. Porque, excepto cuando hay emergencia. No, no por eso. Vamos a seguir con las emergencias, pero quiero ir al día a día. No, al día a día es eso. Hablar... Es como si vos, por ejemplo, antes... A ver, ¿con cuántas te podías... Comunicar... Es como hay... Incluso hay competencia. No. ¿De cuánto podés hablar? ¿Con cuánto podés hablar? O sea, ¿con cuánto...? Sí, sí, sí. Hay competencia. En este caso, ahora llámalo, me olvidé también. Hay una competencia que se llama... Hay unas que son certificados, que lo sabemos trabajar, inclusive me invitan de otros lugares para trabajar en festejos de los cumpleaños. Vamos a decir, escúchame, yo organizo Esquel y como yo tengo conocimiento en la costa, por el Buenos Aires, si no me trabaja el certificado mío, es el cumpleaños de Esquel y por lo tanto lo estamos organizando nosotros. Entonces, yo convoco a otros radioaficionados y a mí me ha pasado lo mismo. Yo vengo de la costa atlántica, de Pinamar. Entonces me llaman, me dicen, ché, escuchá, me vamos a trabajar el certificado de bombero. ¿Lo trabajás vos? Sí. Eso no es una competencia, sino que les ayudo a trabajar el certificado del cumpleaños aniversario y nosotros también, si Dios quiere, lo vamos a organizar. Ahí lo que vos le preguntabas a Marce, mientras que no estamos en ninguna emergencia, de repente yo lo llamo a Marce. Conversar. Escúchame, hay un integrado en la cual, si yo no soy del palo porque no lo conozco, pero me pongo a travesear quemando algún cable, entonces recurrimos a lo que tenemos. Como, escúchame, estoy quemando un cable acá, vos sabés que no me da. Entonces él, como yo te digo que no es de esto, no pasa, no ser mezquino, dice, andate por acá, fíjate, testeate, hace esto. Es lo que hacemos mientras no tenemos emergencia. ¿Pueden tener una conversación casual? Normal, cualquiera, cualquiera. ¿Podemos hacer una rueda de tres, cuatro? Eso, ¿hasta cuánto se puede? No, lo que vos quieras, lo que vos aguantes mentalmente y te puedas anotar, porque la rueda no se integra así. Ella nos está hablando ahora, ¿viste? Estamos hablando nosotros dos nomás. En este caso, ponle que me dieron la palabra a mí, yo sé que hay cinco o seis, yo debo saber cuál es el primero, cuál es el segundo, o quién me pasó el cambio a mí para yo pegar la vueltita. Pero es muy interesante. No, 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 pero qué mundo complejísimo. No, 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 es un mundo muy lindo. Vamos de vuelta. Si no tenemos ninguna emergencia, estamos hablando de cualquier cosa, menos de esas tres cosas que yo te comenté anteriormente. ¿Está bien? De todo. Hablamos, nos conocemos en familia, hace 20 años que hablamos, pero no nos conocemos, pero somos amigos. Total. Yo sé de su familia, sé de sus hijos, pero bien, no es porque sea chusma. Uno cada vez que habla con ellos, nosotros tenemos un código, un código Q, que le decimos 73, que quiere decir, bueno, que tengas buena jornada, que tengas buen día, 73. Mientras tanto, siempre decimos un saludo cordial para tu familia, tus hijos, tus nietos. Es social. Total. Social investigativo. ¿Sabes que de acá, de los radioaficionados, salieron gente, que no sé, bien seguro, pero sí, no quiero mentir, que todavía están trabajando en la NASA? Para, para, para. Pero la mayoría de los que indagan en la radio, tengo muchos amigos que son ingenieros electrónicos y te hacen rebote por todos lados. Hoy estamos subiendo un satélite, en comunicación de acá, con un VHF, estás subiendo el satélite. Hablamos de radioaficionados. sí. Con un handy. Con un handy podés comunicarte, podés hablar con la gente de la estación. No, te voy a preguntar. No sabía eso. La más lejana. Estaba calladita. Ahora va a meter un bocado difícil. Con un handy común, con un handy común, podés hablar con la estación. O sea, vos podés hablar de acá con otro que te hace el puente con otro y podrías llegar, podrías dar la vueltita. Directo. Con un handy de la hora directo. Pero digo, para divertirse, por ejemplo, vos podés hacer una vueltita por todo el mundo. Si lo hicieras. No en VHF. No. No VHF. Lo podrías hacer en VHF porque hoy está el internet. Ajá. Porque hoy, hoy por el mismo celular, vos podés usar, digamos, podés usar el sistema de, de, como es de, de internet, hay un, hay un, este, se ha incorporado internet al sistema de internet. Sí, sí, sí. Hay un espacio que es exclusivamente para radioaficionados. Y yo uso el teléfono como si fuera un handy. Y estoy comunicando a Estados Unidos, Japón, lo que quiera, el mundo. Hablamos del sistema cuando estamos conectados. Nosotros, siempre en la emergencia trabajamos al revés. Trabajamos como no tenemos ninguna condición de estas que estamos hablando ahora. Por eso siempre digo, si tenemos, si tenemos la facilidad de usar la tecnología, la usamos. Pero si no la tenemos, sabemos cómo comunicar. ¿Puedo comunicar al mundo con una batería? Pues sí, no puede ser. Tenemos antenas direccionales, apuntás para Europa y a tener Europa. Por decirte lo que vos me estabas diciendo recién, me anteriores a Europa. Porque tengo familiar en Europa, porque tengo un amigo, en España, donde sea. Yo tengo un amigo en la isla de Canarias y yo, cuando sé que él está en frecuencia, yo prendo mi radio, pum, isla de Canarias. Con una batería, con una radio de 100 vatios, no mucha más tecnología que eso. No, es mortal. ¿Te das cuenta? Mortal. Aprovecho, la idea que... Perdón, Marucha, iba a decir algo. No, me preguntaba eso, o sea, podés ir conectándote con otro, podés hablar con alguien, imagino que por ahí se pueden llegar a cruzar también de manera circunstancial o sin querer con alguien que hable otro idioma. Eso tiene un secreto a dónde vas vos. Digamos, las comunicaciones que usamos nosotros, no siendo VHF, pero si HF, hay un benemérito que ya no está más, dijo, la tira la estratosfera y rebota. Y esto es verdad, digamos, el HF no tiene una dirección como la que puede tener un handy, ponele, porque se comporta de otra forma. Es irradial. Esa rebota en el globo. Si da la constabilidad que nadie en Europa esté justo en la frecuencia que yo estoy, cuando yo voy, digamos, que estoy transmitiendo, a donde le paso me escucha, él quiere que lo... O sea que, por juego, también podés tirar una palabra. Tira una palabra al aire... No, yo legalmente yo tengo que llamar. Digamos, yo me paro en una frecuencia, hago una interrogación si la frecuencia está en uso, que son tres veces legal, y después llamo general, según en la banda que yo esté. CQ40, o CQ20, o CQ10, o CQDX. CQ10 quiere decir que no quiero comunicar con nadie en Argentina, ponele. Eso es lo que tienen. Lleva un reglamento y lleva una forma. Bien. No es como la radio que tienen ustedes, es distinto, el comportamiento es muy distinto. ¿Hay más preguntas todavía? ¿Y eso hace a qué? ¿A mantener la responsabilidad, a mantener el orden? ¿Qué es lo que preserva? ¿Por qué hay tanto mecanismo, no sé cómo llamarlo, mecanismo, protocolo? Acá nos estamos interrumpiendo. En cambio, cuando yo trabajo con la radio, mientras que yo estoy hablando, no interrumpe nadie. Dentro de los que nosotros formamos una rueda de cinco o seis personas, todos me están escuchando a mí. Entonces, yo contesto lo que me preguntó él, lo que me preguntaste vos, a cada uno. Lo que puedo, ¿no es cierto? Lo que puedo guardar en el disco ríquido, que estoy en cinco o seis, porque se hace difícil. Esa es la rueda y esa es la forma que corresponde para poder modular y no sobremodularnos. Porque por ahí podemos estar ahora hablando los dos juntos, no estamos escuchando nada y el otro tampoco está escuchando nada, porque estamos hablando los dos juntos, ¿qué puede pasar? Entonces, el otro que le tocaba el cambio, dice, mira, se sobremodularon los dos, así que yo sigo con el cambio y cuando les toque de vuelta, vuelven a la rueda. ¿Estás más o menos? Sí. No era difícil. No, aquí estás. Y otra es que, por ejemplo, cuando estás comunicando a alguien, no es nítido lo que estás escuchando, tenés que tener oído porque no es que estás escuchando como estamos nosotros acá hablando ahora, tenés que tener oído porque entonces, imagínate, si todo se interrumpe, no escuchaste nada de lo que estás diciendo. Total. Largo la pregunta en líneas generales, ¿no? Por dos cuestiones. Una, siempre me dio la sensación por no estar al tanto del oficio del trabajo de ustedes, más que nada por películas, por libros, que es un universo que es un universo un poco, ¿cómo te podría decir? Un lugar reservado para pocos y no muy conocido, místico entre comillas, no por películas, por libros, etcétera. Y otra cuestión, ¿han tenido o conocen hechos dentro de la radiodifusión que hayan escuchado o que estén extraños y que hayan vivido o grandes hechos? Grandes hechos, por ejemplo, te puedo nombrar uno cuando fue, por ejemplo, la Guerra de Malvinas. Por favor. La Guerra de Malvinas, el rol de los radiodifusionados fue muy importante. Por favor. Fue muy importante. Hay un, por ejemplo, este, los radiodifusionados pasaban los partes o cualquier información y ¿qué hacían? Lo pasaban, ¿cómo se llama? ¿El idioma? Eran dos. No, no, el correntino. Sí, pero hablaban el idioma guaraní. ¿Guaraní? ¿Guaraní? ¿Guaraní o algo así? No, no era guaraní, era... Ponele que haya sido algo parecido. Sí, pero un idioma que los ingleses los confundían con chino. Entonces, cuando hablaban, creían que eran barcos pesqueros chinos, entonces no les daban información. Y ahí pasaban toda la información. Historias de la... Sí. Impresionante. Y eran, por ejemplo, lo pasaban en... ellos confundían con que eran barcos pesqueros chinos y ahí pasaban toda la información. No, no, no. Un tema central, un rol central cumplieron ahí, ¿no? Porque me imagino la cantidad de tecnología que tenían para detectar y ustedes con algo, una herramienta tan simple lo soviaban a los... que bueno. Bueno, ¿viste? Volviendo hacia atrás es lo que vos preguntabas porque más o menos voy rebobinando, si bien no tengo tanta memoria. Rebobinando. Genial. Voy rebobinando. Vos preguntabas, te hiciste una pregunta que ahora... Ah, ¿son reconocidos? ¿Fueron reconocidos? Creo que no, ¿eh? Bueno, no, no. Hablamos de lo que estaba diciendo Marcelo. Por eso. Y en una circunstancia que nosotros conocemos combatientes que están con nosotros en el radio fueron reconocidos. Y, perdón, ¿están en la radio ahora algunos aquí en Esquel? Combatientes acá en Esquel, Radio Aficionado, no tenemos al hoyo. Fue, pero acá en la comarca. Sí, acá en la comarca. ¿Han sido reconocidos por la labor que... Ahí estamos. ¿Me entendés? Aparte que no estaban usando tecnología, estaban usando equipamiento que hoy nosotros los tenemos tirados. También los usamos. Estaban con unas desventajas que por eso te digo no hablamos de política, no hablamos de religión, ¿acá estamos fuera? Estamos haciendo un análisis del asunto, ¿no? Estamos simplemente haciendo un análisis y, bueno, te digo, de la forma que dice Marce había que ver la diosincrasia que pasaban ellos con todas estas cosas. Digamos, para nosotros, no sé si sería importante que me preguntaste ¿ustedes son reconocidos? No sé si me interesa tanto ser reconocidos como radioaficionados. Como dice Gustavo Marcos fueron reconocidos. Y abriste más las puertas de este dato que nos están tirando. Sí, ¿viste? Entonces, bueno, por ahí nos sirve también el contacto con ustedes para en algún momento hablar con con esta persona del hoyo, este radioaficionado del hoyo, nos encantaría. es una persona como todas las personas yo pienso que han ido a combatir, a defender nuestras cosas, ¿viste? Y nosotros siempre los tenemos presentes. Una de las cosas que tenemos para hacer es hacer un reconocimiento aquí, ¿viste? Un certificado en conmemoración, se hace mucho certificado en conmemoración de los malvinenses. solamente los hacen los radioaficionados, ¿no entendés? Entonces, nosotros no es que estemos en deuda, sino que no estábamos todavía preparados, no teníamos nuestra licencia, si bien la podía hacer yo como licencia particular por la categoría que tengo, pero esto se necesita más colaboración, ¿viste? Porque se necesitan, hay que juntar varias cosas. Total. Quería preguntarles si en el mundo de los radioaficionados hay también, como decías, para nosotros pasan a ser gente casi héroe, como diríamos, héroes, la labor que han cumplido en la guerra de Malvinas también, pero hay referentes dentro del mundo de los radioaficionados, tanto argentinos como de otros lugares, referentes que hayan cumplido con estos hechos que recuerden o que hayan avanzado tecnológicamente o hayan hecho un aporte más a este universo. Sí, sabemos que sí, digamos, sabemos, no lo tenemos bien seguro que hay como nombre, pero sí, por supuesto que sí, sí, como mismo, como viste, no solamente en la radio, sino los que andaban volando, los que andaban así. por supuesto, a eso me refería dentro del mundo de los radioaficionados, ¿no? La radio también, los radioaficionados sobre la parte del sur bien abajo, ellos estuvieron muy atentos con sus antenas direccionales, que es lo que te digo, ¿me entiendes? el gallego, todo eso, los radioaficionados trabajaron mucho, mucho trabajaron, porque había que comunicar. ¿Es una labor muy solitaria? No, muy solitaria. Solitaria en el sentido desde donde se trabaja, no te digo en la comunicación, del lugar físico de donde se trabaja. No, por ejemplo, el que es radioaficionado, por ahí tenés algún familiar, que se entusiasme, pero la mayoría a veces, sí, o sea, pero en realidad vos entras en tu mundo. A eso me refiero, te ponés los auriculares, todo el mundo, ahí estás conectado con todo el mundo, por ahí vos estás solo en una habitación, pero estás hablando con todo, abierto al mundo. No, eso seguro, pero me da una sensación que debe ser, a ver, como que genera un gusto, un placer, una... De hecho que debe ser, a veces, también decís, che, aflojales, te van a decir a otro lugar. no, creo que Lito nos quiere hacer una pregunta. Que no sea difícil, Lito, por favor. No la complique, Lito, por favor. ¿Ahí escuchás? Sí. Con el código Q. No, está bien, está bien. ¿Sí? ¿Código Q? Sí, si hay cosas que me costó entender que decían. Alfa, Chalvin, November. Es bueno para, cuando querés decirle algo, por ejemplo, cagar de papá no él adelante a los chicos, le decimos a los chicos que no se tapen a los oídos porque... En código Q, claro, le hablás en código Q, le decís, che, los regalos están al lado. debería instruir también, viste, a la mamá, dice cómo hacemos, viste, está el asunto, viste. Claro. Pero sí, QSL, bueno, QSL quiere decir que te entiendo qué es lo que estás hablando vos. Ahí está, QSL, o QAP, que estoy atento, qué mensaje, QAP, qué mensaje me va a pasar él, viste. O estoy, o QRT quiere decir que no transmita más, viste, o mira, que no voy a transmitir más. Más de dentro, sí, sí. Ah, sí. Sí, lo he escuchado nombrarlo, sí. Acá no. La tendríamos. Sí, 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 sí. Sí. Ah. Sí. Sí, rueda. claro eso es en otra digamos en una frecuencia claro, VLU muy bien VLU todavía está en vigencia mirá de aquel tiempo que ha sido siempre también la telegrafía no hay mejor comunicación digamos y que ocupe menos lugar en el espectro que lo que estamos escuchando lo que estamos ahora nosotros ocupando nosotros ocupamos un ancho de banda en el espectro en cambio la telegrafía no ocupa quiere decir que vos con poca potencia baja potencia que nosotros le decimos QRP que es con 5 vatios de un handy podemos comunicar al mundo porque está ese es una cosa de loco y todavía existe todavía sigue sí un código morse eso puede ser por pacre o algo porque digamos antes el telegrafista estaba sentado y estaba pasando información le bajaba la ristra y pasaba como si estuviese no sé impresionante tocando escuchando el arroz con leche impresionante yo no tengo ni oídos ni para eso ni con el arroz con leche así que telegrafía olvidaste porque estás todo el día ¿la radio hablás? sí bueno pero casualmente se repuntó ahora con el asunto de la pandemia digamos la gente no supo qué hacer encerrada dijo bueno hagamos un curso muchos radioaficionados y ahora está remontando de vuelta el radioaficionado pero mucha gente se ha dado cuenta que es un ¿cómo te podría decir? es un hobby lindo a ver yo lo hablo capaz un poco del fanatismo mío porque a mí no se nota el fanatismo porque a mí me gusta yo siempre cuando editamos un curso o decimos algo todos no están preparados para hablar no quieren hablar no importa tampoco fue la idea de formar el radio club de ciencia y tecnología para solamente hablar no queremos queremos que vengan los chicos joven también a desarrollar que tengan algo donde poder desarrollar me interesa hacer una plaqueta me interesa hacer algo muy fácil quiero hacer un sistema para la seguridad de la puerta fácil él lo puede hablar yo lo hablo por internet pero es fácil los chicos vos les decías este punto quema esto acá acá tenés que poner tal cosa una plaquetita así y abrí la cabeza les abrí la cabeza lo mantenés ocupado en algo que realmente le va a servir a futuro esos son futuros nuestros digamos no se va a perder no solamente pasa por la chachara que tengo yo pasa también que no te interesa hablar a Marcelo no le interesa hablar no habla Marcelo pero si él enseña lo que él sabe como técnico claro porque hoy o sea hoy en día por ejemplo está lo que es la tecnología arduino que eso en las escuelas están empezando a implementar eso arduino arduino es una tecnología por ejemplo ya viene todo ya prearmado para vos hacer un sistema de lo que sea entonces vos mezclas esto con esto con esto y haces tal cosa por ejemplo vos querés hacer que se abre una puerta cuando yo llamo por teléfono que me active que se abre una válvula de agua lo que sea cualquier cosa que vos quieras inventar ya está ya está en la tecnología arduino por ejemplo yo este he reemplazado muchas partes de amplificadores que no conseguimos los repuestos no hay nada porque ya no es viejo lo que hacemos es compramos la placa arduino amplificadora y se la adaptamos al modelo antiguo y ya con eso ya se reparamos un equipo marcio no le digas mucho secreto no no estoy pensando más que nada el negocio te lo pueden no pero digo para la gente que trabaja en música como productor de música en estudio de música delito calfunado tener presente el laburo tuyo está tremendo cualquier cosa podés hoy con la tecnología arduino robótica se usa muchísimo por ejemplo vienen los kits que vos querés hacerte un robot o sea con ya con IA o sea podés ya todo según el presupuesto que tenga podés hacer lo que quieras conocés ahí me voy a ir un poquito de mambo ya sé que no estamos llenando Little Beats que tienen así como son como circuitos que se enganchan por imán casi prácticamente y tienen estos están pensados para sonido para algunos circuitos de conexión así básicos pero va como por ese lado si hoy en día la tecnología ha avanzado tanto por ejemplo hoy si querés una pantalla gigante de led ya las pantallas vienen de ese tamaño como la notebook de 24 pulgadas y yo tengo una y tengo una imagen uno cuatro y yo tengo se amplió la imagen en cuatro y así voy haciendo las pantallas gigantes o sea uniéndolas solamente y la imagen se adapta se va ampliando sola o sea una tecnología uno podría empezar con los rayos aficionados y aprender si estamos para nosotros acá todavía en la Argentina algunas cosas son muy caras estamos a otro nivel pero vos entrás te fijás en Ebay cualquiera y ves que es otro mundo podés armar lo que quieras que nos pasó la pauta que nos pasó la pauta Marcelo y Clemente esta es la primera charla yo les agradezco un montón que hayan venido pero creo que nos queda si no les molesta en algún otro momento seguir la segunda un poquito un poquito ya te digo el mundo capaz que como decían ustedes mira está todavía está escondido no, no está escondido si no hay gente que no lo explora o no lo sabe y acá mucha gente que sabe que en realidad no había Radio Club ahora está el Radio Club así que nos invitamos a todo aquello acá estamos haciendo ¿sabes qué? trabajando con las instituciones para que todos hablemos el mismo código para cuando nos encontremos en la emergencia entonces sabemos de qué hablamos todo lo mismo excelente lo reunimos con distintas instituciones de que van a trabajar a un evento de esto de emergencia que la puerta sea puerta para todos total no que la puertita o el no puerta puerta para todos cosa que cuando vos pedís algo realmente hablemos de lo mismo en eso estamos trabajando por supuesto que como como el Radio Club es a don Oren nosotros solamente acoplamos a la comunidad para darle una mano a toda la parte de la emergencia Clemente un placer charlar y que se repita esta charla igual para nosotros Marcel gracias por toda la onda gracias a ustedes estuvimos conversando con Roberto Marcelo Sánchez Marcelo Sánchez y Clemente Rojas radio aficionados aquí en Esquel pertenecen al Radio Club Ciencia y Tecnología LU2WR Whisky Romeo Whisky Romeo aquí en Radio Nacional Esquel nos vamos nos vemos como dijo nos vemos como dijo